bueno pues qué tal amigos buenas tardes hoy es día 1 de julio estamos aquí en el grupo multimedia de comunicación la cerca como siempre con una nueva tertulia en este caso con una tertulia que vamos a tener con la hermandad de donantes de sangre de albacete con algunos de sus responsables seguimos como bien saben ustedes pues con muchísimo calor de eso estábamos hablando antes de empezar a grabar este programa que hace muchísimo calor y estamos todo el mundo pensando dónde nos vamos a ir cada uno de vacaciones yo por mi parte les decía a estos contertulios que ahora voy a presentar que pues hay muchas cosas que evidentemente castilla la mancha pero que yo particularmente soy madre que me dé el aire por la parte de asturias cantabria galicia tal igual aunque si puedo evidentemente también alguna que otra escapada por aquí por la región bueno pues la hermandad de donantes de sangre que en esta época particularmente tiene mucho que decir y vamos a presentar a los contertulios que nos honran con su presencia jesús igualada pedraza presidente de la hermandad durante sangre en albacete y como yo tengo aquí un orden que no es el que luego al final ha sido pues voy a intentar no equivocarme jesús natalia hernández de león directora del centro regional de transfusiones canaria afincada en aquí en la península y en albacete del año 2008 me he comentado en albacete 2008 gracias por estar aquí juan gabriel murcia gobez vocal de promoción de la hermandad igualmente buenas tardes tú ya casi eres como jesús veterano y ángela lópez gonzález secretaria general de la hermandad de donantes sangre igualmente en albacete buenas tardes buenas tardes gracias a los cuatro como lleváis los cálculos no te creas que los estamos pasando así muy bien pero bueno han sido duros estamos bien aquí con el aire acondicionado que creo que no está puesto sí no no está puesto y está fresquito no se oye nada está en su justa medida estamos bien muy bien muy bien pues pues de los calores va esto es decir de los calores y de lo que significa lo que realiza la hermandad de donantes sangre durante todo el año pero particularmente también en la época estival antes de entrar en la época estival vamos a darle si queréis jesús juan natalia ángela un pequeño repaso a balance a lo que ha sido estos seis meses que ya terminan hoy día 1 de julio de la hermandad de donantes sangre albacete luego nos ponemos ya en lo que nos toca que es analizar pues las campañas de verano esos son mensajes subliminales que queréis que lanzar las transfusiones porque hay que tener más precaución en determinados sitios en la piscina en la playa en las montañas en las plazas de toros también nos comentabais bueno vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el año te parece bien me parece perfecto y podéis abrir a hablar los quienes quienes queráis cada uno bajo su parcela estábamos hablando precisamente un poco antes de entrar con natalia que es un quien mejor conoce los datos de donación de la hermandad delante de sangre que a 30 de junio estábamos en cifras muy muy parecidas a las del año pasado un poquito más por encima en cuanto a extracciones de sangre total y unas poquitas menos en cuanto a la asfébisis que se que se realiza pero prácticamente pero prácticamente son muy parecidas al año al año pasado ahora ella me imagino que natalia nos nos podrá decir exactamente un poco más las cifras que tenemos pues natalia es nuestro programa es tu palabra y tú dices nosotros además de recibir a los donantes de albacete también atendemos las donaciones que se realizan en en la provincia de cuenca digo en el centro de transfusión por eso los programas que planteamos a principio de año pues los hacemos teniendo en cuenta las donaciones que van a venir de los de las dos provincias en el caso de albacete este año llevamos con algo más de ocho mil ocho mil donaciones si las juntamos con colas de cuenca van a llegar casi a las a las 12 mil un poquito por debajo de las 12 mil si siempre tienen un poquito de menos donaciones que nosotros porque también tiene menos población y por temas logísticos pues siempre siempre suelen mantenerse estos porcentajes el año pasado llegamos a las cerca de las 24 mil donaciones totales entre las dos entre las dos provincias estamos casi clavados 12 mil los primeros meses esto nosotros ahora los objetivos que los objetivos que nos vamos planteando cada año no es tanto conseguir más donaciones así al grueso que vengan muchos donantes que vengan muchos donantes sino que tratamos de hacerlo de una forma orientada a las necesidades equilibrada a lo que a la demanda lo ideal sería sería conseguir tantas donaciones como sangre se va a necesitar en transfusiones para que no se desperdicie nada para que no haya ningún paciente que al que le falte su transfusión y yo creo que ahora estamos en ese equilibrio que es un equilibrio delicado de mantener pero ahí estamos yo creo que en esto sí que estamos teniendo éxito y eso que te lo da natalia el tiempo o la hemeroteca histórica por llamarlo de alguna forma si ha habido algunos años anteriores los años anteriores a la crisis sí que había una tendencia a un mayor consumo año tras año y si que íbamos nosotros persiguiendo ese aumento del consumo con más donaciones pero justo a partir de la crisis primero porque se redujeron el número de quirófanos y se hizo falta menos sangre en el aspecto quirúrgico hay un bajón en las necesidades de sangre y hoy en día cada vez se tiene más experiencia se han mejorado las técnicas y la cantidad de sangre que se necesita sobre todo en el ámbito quirúrgico es es menor y esto lo vamos viendo analizando año por año cuál es el comportamiento y vamos un poco adelantándonos a las circunstancias pero llevamos los últimos años bastante estable que no hay muchas diferencias entre entre un año y otro me llama la atención lo que has comentado al respecto de que en la época de crisis más acuciante no quiere decir que estemos saliendo de la crisis bajo mi punto de vista que también se redujeron que también se redujeron las aportaciones de donantes de sangre no 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 se redujeron el ahí fuimos un poquito por detrás del comportamiento porque nosotros esperamos un aumento en el en el gasto y un aumento en el gasto si en las necesidades de sangre porque veníamos que cada año se iba necesitando más sangre y justo en ese año di una bajada en ese año nosotros no es que tuviésemos una reducción del número de donantes más bien un poquito más que el año anterior en ese año quizás entraron un poquito más me llama la atención el hecho de que la crisis repercuta en todo lo bueno es que en esa época el había centros de transfusión en españa que no eran autosuficientes y nosotros les pudimos echar una mano con esas donaciones de más que tuvimos porque a fin de cuentas el donante no dona para el paciente de albacete para la gente que lo necesita es una cuestión solidaria sea para quien sea sin lugar a dudas porque hemos de decir que a la ciudad de la provincia de albacete en general que ha sido de siempre referente en la donación de sangre y la hermandad de donantes de sangre surgió y nació en el año 1971 por cierto ahora que hablo del año 1971 podrán ver ustedes aquí este muñequito cuya cabeza es una gota de sangre muy bien terminado muy gracioso y interrumpiendo un poquito lo que va a ser y lo que está haciendo ya la tertulia con estos amigos de la hermandad de sangre yo quería que me comentáis al modo de anécdota qué significa este muñequito porque el número 71 y de paso pues hablamos de esas carreras populares que me consta que hacéis durante toda la el año en casi durante casi todas las semanas y durante casi toda la provincia de albacete creo que es que juan gabriel murcia gobez el vocal de producción de la hermandad que a lo mejor pues tiene la palabra en este sentido he sabido que desde la hermandad son muchas las campañas convenios con el tejido empresarial con entidades que realizamos en nuestro plan anual de promoción en el bueno también todo el mundo sabe que los circuitos de la diputación de albacete tanto el circuito de carreras populares como el circuito de btt a día de hoy son envidiables en toda españa muchas diputaciones lo están copiando intentando hacer algo similar porque la verdad son dignos de admirar por el número de descripciones que tienen de participantes la hermandad en el año 2014 como una de las campañas intentando también fomentar fomentar el hábito saludable del deporte nos unimos mediante un convenio a la diputación provincial y montamos dos arcos puente uno en las carreras populares y otro en las de btt arcos puente que normalmente con los colaboradores de diputación sus técnicos que también están muy por la labor de ayudar pues son colocados en salida o el meta casi siempre los arcos que llaman la atención y que bueno pues muchísima gente se hace fotografías en ellos desde el año 2014 también en los en las clausuras de estos circuitos es un acto donde también viene muchísima gente alrededor de unas 1300 1400 personas se reúnen en el palacio de congresos durante un viernes y un sábado hace dos días también participamos ahí colaborando con unas bolsas que necesitamos para ellos y bueno es es admirable ver cómo salen 500 600 personas por la puerta con una bolsa de donantes de sangre también estamos colaborando y desde la diputación nos han siempre querido indicir a que fuésemos a hacer alguna campaña que montásemos allí alguna mesa informativa pero bueno pues por voluntarios son los fines de semana por la movilidad que hay con coches los circuitos se realizan en todos los pueblos de la provincia están lejos y costaba mucho y entonces surgió la idea de estar presente en todos los fines de semana con algo y no tener que estar las personas allí y de ahí nació la el trofeo de 71 el nombre el muñequito no la hipotiza nuestra gota deportiva vestida para la ocasión la verdad es que está vestida por la ocasión es un trofeo que pesa se puede ver también soy consciente como como pisa el mapa de la provincia de albacete para nosotros es un lema muy importante provincia albacete tierra solidaria y bueno ha sido todo un éxito hemos empezado en este año 2019 y se entrega en todas las pruebas de btt y de carreras populares al deportista que entra en la posición número 71 muy curioso el año 71 el año de fundación de la hermandad delante de sangre se puede imaginar ustedes en una carrera donde participan 500 pues después el hecho de que alguien pueda saber de antemano o casi planificar que puede llegar en el puesto 71 poco menos que imposible es un carisma especial es muy difícil de calcular el puesto y bueno yo sé porque hablamos con muchos de ellos deportistas que son donantes se acercan a los puntos de donación en los pueblos aquí en albacete y nos comentan que es un trofeo que todos quieren tener en su vitrina porque copas medallas tienen muchas pero el trofeo este es muy original sobre todo por lo que significa porque al final jesús juan natalia ángela lo que se pretende es lanzar es el mensaje subliminar que lo importante es donarse donar sangre o por lo menos estar siempre predispuesto a que te llamen no para la sangre si no lo llamáis mejor no pero pero la realidad que nosotros lo que pretendemos es promocionar la hermandad de esta tarea es que el bastante mente en los medios de comunicación las empresas que colaboran con nosotros las carreras populares diputación que me permitiría si no te importa por favor por favor jesús es vuestro recordar recordar el bueno que la diputación de albacete con su en este caso con su presidente a la cabeza y con los técnicos que organizan los técnicos que han elegido el nuevo reelegido presidente es el nuevo caballero efectivamente ha sido reelegido pero bueno estas personas nos han ayudado mucho durante desde el año 2014 como dice juan gabriel sus técnicos y han querido que de todas formas que fuese como fuese pudiésemos participar y realmente como decía juan gabriel es un muñeco es un detalle es un premio que está teniendo éxito que entre los entre los corredores entre los ciclistas ha tenido su es simpático es muy simpático y produce mucha empatía y bueno también tenemos que decir que pisa el mapa de albacete y es un producto también fabricado aquí en albacete con lo cual también además hemos de decir dado que es amigo mío yo lo voy a decir sin ningún tipo de problema es de la empresa pripimar pero sobre todo porque la empresa pripimar como sabe usted y si no se lo digo yo es del amigo del buen amigo santos prieto que es el presidente de adeca de la de campollano de la asociación de empresarios de campollano aparte de que es un hombre especialmente solidario casi con todo y eso hay que decir no sé con todo casi pero con nosotros en concreto debemos decir que especialmente si es proveedor nuestro y colaborador un proveedor nuestro y está teniendo está prestando su ayuda a la granulada de sangre desde hace muchos años amigos santos que sé que me escuchas enhorabuena bueno pues ya habíamos hecho esta parada y fonda para hablar de este muñequito donancito si me permites por favor por cerrar un poco el tema de los circuitos y porque no quede así un poco el aire como que he dicho que son los mejores circuitos o circuitos envidiales en toda españa tengo una cifra y que a lo mejor no son no no que lo son seguro lo son en el año 2018 el circuito de carreras populares tuvo un total de 31.655 inscripciones eso es una barbaridad y el de btt 15.516 durante el año 2018 la tendencia siempre es a la subida de cada año si se inscriben más participantes en esta modalidad deportiva cuáles son las próximas carreras que tenemos pues tenemos un calentario porque nos lo pasan de diputación pero ahora mismo no lo conocemos este fin de semana yo he recogido fotos porque también hay unos fotógrafos que colaboran con nosotros y tenemos las fotos de btt que han sido molinicos nos han pasado la fotografía esta mañana las vamos archivando para tener un historial y sé que han sido molinicos y en tobarra fuente álamo o algo así reciente también la gente participa de igual manera si llega a muchísimos pueblos de nuestra provincia es una forma también de recorrer la provincia y bueno también tienen algo comparativo con nosotros nosotros también salimos a muchísimos pueblos a 33 y lo nuestro son kilómetros solidarios y estos pues son kilómetros deportivos bueno pues enhorabuena a todos por ese donancete que es una verdadera monada y sobre todo por lo que por lo que significa estamos hablando con ángela lópez de gonzález que es la secretaria que perdón con natalia hernández de león que la directora del centro regional de transfusión que además es doctora en qué materia en hematología pues de esas transfusiones ahora en la época estacional del verano por desgracia nos hacen falta tener mayor precaución en muchas cosas y también tener mayor control en el tema de las transferencias de sangre de las donaciones de las transfusiones perdón cómo funciona el verano que sea distinto al invierno el verano él lo que es distinto del invierno es que mucha gente se va de vacaciones salimos y el hecho de salir disfruta de esas vacaciones entonces por una parte él pues siempre hay una serie de riesgos en los que hay que extremar las precauciones de para no tener ningún accidente y no necesitar transfusiones lo que no cambia es la cantidad de enfermos que están en los hospitales en los veranos sí que en agosto baja un poquito la actividad quirúrgica pero sobre todo en especialidades médicas los pacientes no tienen vacaciones los pacientes siguen necesitando la sangre entonces él son épocas en las que a lo mejor uno piensa más en si hace calor ir a la playa si hace si tiene pensado irse fuera pues liado preparando las maletas y demás por eso siempre se realizan campañas específicas en verano para recordar que en verano se sigue necesitando la sangre igual que en invierno y por eso animar a la gente que aunque sea verano pues acercarse a los puntos de donación y colaborar y ayudar a la gente que lo necesita con la sangre en las playas que todos de alguna forma unos más otros menos pero es raro en los que llegan las vacaciones por menos algún día en la playa no estamos por distintas circunstancias siempre vemos a los profesionales a los voluntarios tanto de la madera delante de sangre como de cum roja etcétera etcétera con esa labor impagable a nivel de voluntario como digo que luego no tiene precio y esto hay que ponerlo en valor y felicitar a todos los que de alguna manera los voluntarios que sois todos colaboráis en este sentido más sincera felicidad porque además hemos dicho que todo esto es que no cobran que ustedes lo sepan bueno ángela te veo muy callada ángela lópez gozález secretaria general de la mandada delante de sangre de albacete tú como secretaria danos un poquito una 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 visión general de las próximas campañas que vais a hacer bueno pues mira nosotros en verano continuamos con el calendario en verano el calendario sigue porque es verdad que el verano nace a mitad de diciembre y cíclicamente hacemos las visitas a los pueblos igual que las hacemos en invierno que en otoño que en primavera tenemos nuestros pueblos que tienen una frecuentación mensual otros bimensual otros trimestral otros semestral y entonces sigue igual lo que sí que es verdad es que sobre todo en los pueblos que son más pues de la sierra a los pueblos acude más gente en verano gente que no vive allí habitualmente y bueno pues a veces nos sorprenden que en algún pueblo pues nos sorprenden y en lugar de tener previsto que van a ir 50 pues van 60 o 68 porque porque están en su pueblo porque nos ven que estamos allí porque ahora en los pueblos también pues hay mucha difusión a través de los medios de comunicación a través del ayuntamiento la digital el mundo de la digital está en todo el bando municipal ese digital bueno que es y es importante lo que pasa es que claro los donantes que llegan solos yo me preocupo mucho una de mis preocupaciones es que nosotros aparte de que tenemos que mantener las necesidades cubiertas para los profesionales yo he sido profesional 43 años y y hablaba de una manera y ahora hablo casi igual pero bueno es que los donantes no tienen que ser esporádicos una persona no puede donar hoy a los seis años otra vez a los tres años de esos seis es mejor necesitamos fidelización efectivamente que los donantes sean fieles que el que se plantea donar dos veces al año por dos veces al año es estupendamente bienvenido pero todos los ayuda a vosotros a planificar los exactamente si no claro todos los años de su vida porque porque clínicamente y científicamente está mejor controlado la sangre tiene que ser segura y es segura pero hay desconocimientos todavía y entonces si viene con asiduidad pues nosotros sabemos cuál es su comportamiento con asiduidad como es su fisiología sana entonces a mí lo de la fidelización es una cosa que me gusta mucho y a lo mejor es un resquicio que tengo profesional y otro que tengo que este creo que es sociológico es el del relevo generacional a mí me parece que nuestros donantes se están haciendo mayores yo llevo ya os he dicho pues concretamente en el banco de sangre desde el año 1971 81 entonces son años y yo conozco a donantes que se han ido yendo pero conozco muchos donantes mayores también vienen muchos jóvenes pero pasa otra cosa que los jóvenes tienen una época en su vida que se van pues por el mundo laboral por los estudios pues tal pues que sigan donando allí donde estén y luego si regresan que vengan esa es la fidelización y nosotros tenemos que luchar pues por el relevo generacional si continúan en donde estén cuando si vuelven al bacete van a volver a intervenir van a volver y si no están de acuerdo mis compañeros que me no no todos los contrarios realmente de acuerdo pero quería recordar en concreto y en particular con respecto a la programación que comentaba ángela o que comenta ángela que precisamente hoy yo quería recordar que estamos en la roda en la roda ahora mismo mientras que nosotros estamos hablando hoy de 1 de julio es posible que 100 100 y algún donante de algunos hombres y mujeres de la roda estén acercándose a nuestro punto de a nuestro punto de extracción en la casa en la casa blanca sino caja blanca que es donde realizamos la estación que quería darles gracias no solamente a los de la roda a todos los donantes de la provincia y de la locete que solidariamente se acercan continuamente en esas 136 salidas programadas que tenemos a lo largo del año y como comentaba antes ángela son es una programación que se viene realizando antes de navidades de cada de cada año con respecto al año anterior y que ya la cambiamos prácticamente muy poquito porque hace que nosotros nuestra programación nos dé estas cifras que estamos que estamos que te hemos comentado antes y que la tarea te ha comentado porque son las cifras que más o menos da lugar a los gastos que nosotros necesitamos y al mismo tiempo al control que tenemos de la sangre sobre todo por parte del centro regional de transfunción mira yo puedo deciros una anécdota desde el año pasado en agosto bueno con motivo de la crisis pues había crisis y entonces el refrigerio del donante pues se vio un poco minimizado el refrigerio del refrigerio explícame usted a mí eso aunque me lo imagino explíquelo usted bueno pues el donante el donante una vez que hace su donación pues tiene que reponer líquidos obligatoriamente no me quite usted el bocata jamón pero 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 comer no es tan necesario pero era tradicional que hubiera fueran al bar de la localidad y tomaban un bocadillo de jamón en muchos sitios en muchos pueblos también es verdad no por nosotros sino por los bares porque ya hay menos gente en invierno los bares tampoco había bares cercanos que pudiéramos porque no se tienen que ir lejos porque si les pasa algo es un problema nosotros tenemos que tener al donante mientras se recupera cerca bueno pues resumiendo esto el pasamos a un refrigerio que era dulce y claro pues muchas veces nos decían anda mira el colesterol anda mira la ruta que pasamos del bocata jamón al donos pasamos pues sí a pastelitos variados y entonces ahora desde el año pasado en agosto tenemos hemos vuelto al bocadillo de jamón en aquellos sitios que lo llevamos nosotros desde la hermandad hemos encontrado una panadería que nos hace un bocadillete muy majo y que le gusta mucho y volviendo a la previsión y reforzando eso claro nosotros tenemos que saber más o menos todos los bocadillos que tenemos que encargar porque el dinero no es no mana nada espontáneo y hay que ajustar pues entonces hemos de decir que tenemos bastante bien ajustado la compra de bocadillos a diario cuando vamos a los pueblos que ni nos faltan en exceso ni nos sobran en exceso pero para eso seguimos teniendo los pastelitos el error el error suele ser mínimo mínimo por dos cosas una por la planificación que tenemos junto con el centro de transfusión que es muy importante y dos por el comportamiento del donante comportamiento del donante en toda la provincia es un comportamiento ejemplar es de aplaudir de verdad y hay que decir también que ahora en verano decíamos lo importante que es que no es que se gaste más sangre sino que la gente de los movimientos vacacionales son los que provocan que haya menos donaciones el donante de nuestra provincia hay que decir que antes de irse de vacaciones como tú decías a la playa o la montaña es de los que van a hacer su donación y si no vamos a ir a su pueblo o vamos a ir cuando esté de vacaciones vienen albacete a hacer su donación ese comportamiento es una de las campañas que ha pasado en verano y acaba ha acabado el curso escolar y por usarse un poco el civil es un donante nuestro no se deja asignaturas pendientes en verano eso es de admirar la verdad te recuerdo que ya somos cerca de ahora ya cerca de 69 mil donantes 68 500 68 500 desde el momento de la creación de la hermandad hasta la provincia en la provincia vamos en la roceta en la provincia ya te lo dije el otro día a mí se me antoja un disparate son son muchos que es que 68 mil 500 personas se hayan querido hacer donantes es muy importante frente a una población ahora no en el área de 300 y algo mil no tiene el área de albacete 340 mil o sea que es un porcentaje muy importante posiblemente ahora mismo la hermandad de sangre en castilla mancha en este tipo de asociaciones creo que es la más importante de castilla mancha en cuanto al número de la hermandad de sangre en términos evidentemente de referencia por porcentual en función de la población en castilla mancha no no que en función de la población es importantísimo la relación del número de personas que quieren ser donantes a lo largo de su vida frente a los que existimos antes hablabais del también del tema del remo generacional habéis notado que si en los últimos años que lógicamente por la persona nos vamos haciendo mayores quizás algunos ya no pueden donar por razón de edad no lo sé ahora me comentaréis una pregunta obligada a quién puede donar quién no puede donar en qué edad hasta qué edad etcétera etcétera pero estoy notando que quizás no se pregunto la gente joven en los últimos 15 20 años también es solidaria en este sentido es consciente de la importancia que tiene la hermandad de donantes de sangre o se circuncribe todo a personas que vienen de hace 25 30 años y ahí no sé hacer una análisis en este sentido ocurre una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que en las familias hay cultura de la donación de sangre y hay niños que cuando cumplen los 18 años sus padres son donantes y en el momento de cumplir los 18 años van acompañado muchas veces de sus padres o si no de su grupo de amigos de la misma edad y esperan a que todos cumplan los 18 años y vienen a hacerse ellos también donantes porque sí que sí que está en la mentalidad de yo digo de educar en valores sí el mensaje de la adoración de la hermandad siempre hemos querido que esté en su mensaje que queremos que esté en la población y creemos que lo conseguimos a través de todas estas campañas todos estos convenios que hacemos como es la campaña de verano y como decía natalia nosotros venimos haciendo de media unos 1200 socios al año y de esos 1200 pues una cifra importante un porcentaje alto es de gente joven esa gente joven entra luego lo que decía ángela estudios trabajo el mundo laboral y un poco los distancia pero bueno al final si quieres seguir donando tan importantes que den aquí como donde vaya a hacer su vida laboral se sienta la semilla desde muy joven estábamos comentando que los donantes de albacete son solidarios los jóvenes también son solidarios también son de albacete y son solidarios y viene un poco desde un poco desde el nacimiento de la hermandad a lo largo de los años hemos ido promocionando tú has recordado conmigo antes de entrar en el programa la sección juvenil del mandado delante de sangre eso ha dado lugar a que todas esas cosas se sigan manteniendo ya que nuestros hijos nuestros amigos también sigan donando de sangre como dice nocterico como decía juan gabriel cuando llegan a la mayoría a la mayoría de los hijos una cosa que dice eso sigue existiendo esa hermandad juvenil delante de sangre no no existió y no hay perspectiva de que eso existe o sea que nosotros la pusimos en marcha nos divertimos la pusimos en valor y y aquello se se olvidó no no se olvidó pero pasaron los años tú sabes que las circunstancias fueron cambiando no era cuando nosotros montamos la sección juvenil del mandado delante de sangre en albacete no había no había nada más que dos organizaciones que tú te acordarás mejor que yo la oje la oje y el junio bueno nos acordamos la verdad que por la edad nos acordamos exactamente igual tanto de una como de la ayudamos a porque los dos estuvimos juntos muchos años muchos años efectivamente pero bueno los años fueron fueron pasando es lo que había ahora hay otras cosas otro tipo de campañas otro tipo de conciliación y bueno lo importante es lo importante que las necesidades estén cubiertas y eso yo creo que nunca se ha podido decir que no se han cumplido en albacete claro si dijésemos este año una noticia ha faltado sangre una fecha determinada sería una noticia muy trágica si lo decimos en positivo no ha faltado nunca sangre en los 48 años que tiene la mandada delante de sangre por supuesto cambia la cosa también sería una gran noticia ellos me comentaban que todos los meses hacen poner en valor una determinada frase pues en función del mes en cuestión y para este verano ponen aquí campañas de verano donación de sangre las enfermedades no tienen vacaciones este verano también contamos contigo y se ve pues esa frase junto con una maleta para efectivamente concienciar verdad y motivar a la gente para que sepa que aunque se vaya de vacaciones antes tiene que aprobar la asignatura como decía Juan si es una forma de darle imagen a la campaña de verano y cuando llega junio pues toda la época toda esta época actival creamos una frase vinculada a una imagen y esta cartelería pues se lanza en todos los pueblos donde hacemos donaciones de sangre la mandamos al ayuntamiento que desde allí colaboran con nosotros la pegan en piscinas, casas de cultura, ayuntamientos donde está la gente en los pueblos y aquí en Albacete pues también se pegan las piscinas, centros deportivos todos esos sitios donde hay gente movimiento en verano hay otro cartelito aquí de un proveedor vuestro de un colaborador vuestro que no hay ningún problema en decir que es Panaria que colabora con la hermandad de donantes de sangre y que hace y que da una invitación para un café café con leche cortado infusión con tu duración de julio y agosto en el hospital de Albacete bueno pues también lo enseñamos para lo que pueda valer si hemos empezado con esta campaña hoy es el segundo año que se hace Panaria es una cafetería que todo el mundo conocerá porque está situada en el Altozano y la regenta un donante de sangre viviano, delgado pero negativo por cierto también era de la sección juvenil fue un poco posterior a nosotros pero también perteneció a la sección juvenil de la hermandad de donantes de sangre bueno ese sería de la hermandad de donantes de sangre pero sería muy posterior a nosotros ya te lo digo yo eso sí que lo sé seguro seguro por una razón de edad bueno muy posterior tampoco pero pero también 10 años sí yo creo que 10 años quizá 10 años pero bueno sí pero también estuvo en la sección juvenil de la hermandad de donantes de sangre este hombre que como decía Juan Gabriel el donante de sangre es un cero negativo muy 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 fidelizado y ahora que habláis de este cero negativo que es una de las cosas que os iba a comentar ya hemos comentado habíamos dicho en algún otro en el anterior programa que hicimos de la hermandad de donantes de sangre los tipos de sangre que hay ellos me comentaban concretamente Natalia Hernández de León que ahora es importante no sé si yo así lo he entendido quizás tener conciencia de que el cero negativo que es el grupo universal ¿no? es el que más control tenemos que tener o el que más controle vosotros o el que más sí es el grupo al que se recorre que es el que puede dar a todo el mundo y no puede recibir más que de él como donante es muy muy valioso porque es la sangre que vamos a utilizar cuando llega un accidentado en el que está sangrando mucho y no nos da tiempo a hacer las pruebas no nos da tiempo a ver qué grupo tiene ese paciente accidentado pues tenemos que recurrir a ese cero negativo para mantenerlo con vida hasta que ya podemos saber cuál es su grupo y darle la sangre ya del grupo que les corresponde por eso siempre el cero negativo tiene que estar ahí para hacer frente a estas situaciones y luego además a los pacientes que son cero negativos solo le podemos dar cero negativo no podemos darle de otro ¿quién? habíamos comentado ya sé que lo habíamos dicho en el otro programa pero creo que eso siempre es importante decirlo ¿quién puede donar sangre? por cuestiones de edad ¿desde cuándo? ¿hasta dónde? ¿qué razones impiden donar sangre? no sé eso creo que lo vamos a repetir cada vez que vengáis para que la gente se consciente claro, no hay problema y eso además está publicado está en la página del SESCAM está en la memoria lo tenemos puesto en un montón de sitios por si se hace falta recordarlo ¿yo puedo que llevo gafas? sí es una broma hay que tener más de 18 años pesar más de 50 kilos el tema del peso es porque como se saca un volumen de sangre no nos podemos pasar de un porcentaje del volumen de sangre que tiene cada persona entonces por eso como siempre extraemos la misma cantidad pues tiene que pesar eso y tiene que ser una persona sana hay algunas enfermedades que no impiden la donación pero en general tiene que ser una persona sana lo mejor es en caso de dudas preguntarnos directamente para casos concretos luego hay que no se pueden tener actividades de riesgo en la que uno se pueda contagiar de enfermedades que luego se puedan transmitir porque sobre todo tiene que ser la donación segura para la persona que dona y segura para la persona que vaya a recibir esa sangre no sé así sí la pregunta que todo el mundo se hace es los tatuajes los piercings la acupuntura pues hay que esperar cuatro meses después de hacerlo y después de tomar antibiótico pero bueno lo más sencillo es que el mismo donante o el futuro donante lea su cuestionario y el mismo puede incluirse como donante o excluirse cuando la gente va el voluntario a donar sangre y no ha ido nunca y por tanto no sabe a lo mejor ni siquiera pregunto el grupo sanguíneo que tiene eso obviamente vosotros ya en ese momento se lo decís usted tiene este grupo sanguíneo puede donar sangre o no en función me imagino que habrá una analítica que se hace antes de determinar que esa sangre va a ir destinada a un paciente primero se hace un cuestionario un cuestionario en el que va orientado pues a ver que la donación se asegura para él y para el posible receptor si con ese cuestionario no se detecta ningún problema se hace una toma de constantes ver que tiene la tensión arterial bien la frecuencia cardíaca bien y se hace una determinación rápida de hemoglobina para ver que no tiene anemia más que no tiene anemia para ver que tiene la cantidad de hemoglobina suficiente en la sangre para luego no tener problemas que eso viene marcado por ley y tiene que estar por encima de 12,5 en las mujeres y de 13,5 en los varones si todo eso es correcto entonces ya se hace la donación y nosotros lo que hacemos es una analítica para detectar pues posibles enfermedades infecciosas que pudiese tener el donante y en ese caso pues avisaríamos para que pues para derivarlo al médico correspondiente y para que no vuelva a donar y hemos de decir que la extracción de sangre no implica ningún tipo de dolor no ni de trauma ni psicológico ni psíquico ni nada o sea que no pasa absolutamente nada ni te enteras hacemos siempre hincapié o mucho hincapié en dos recomendaciones que es tomar mucho líquido antes y después después lo vamos a dar nosotros pero es conveniente que venga tanto si es por la mañana como por la tarde habiendo tomado algo de líquidos y luego el tiempo pero la ayunas en todo caso no, no, no hay que tomar líquido si quiere comer coma pero líquido es importante y obligado y luego el tiempo la donación el acto de donar es 8 o 10 minutos muy poco pero sí que es necesario que la primera vez que venga o las primeras veces que cuente con 30, 40, 45 minutos porque después de donar se va a retener más tiempo al donante y porque para realizar lo que ha dicho exacto y porque las prisas con la donación que no le sienta mal exacto que le quiten a uno una cantidad de sangre de golpe pues lo mismo se parea si no hay costumbre pero lo normal es que nadie se maree y que esto se tolere estupendamente bien ¿cuánto se extrae? 450 mililitros 450 mililitros y eso es lo normal eso sí esa es la cifra estándar que se extrae en cada donación de sangre total a hombres y a mujeres sí sin diferencia con 50 kilos y con 80 kilos porque es verdad que vienen jovencitas de 50 kilos que te quedas así y luego se van estupendamente la edad conforme nos vamos haciendo mayores implica una posibilidad de no poder donar o no tiene absolutamente la edad sí parece que era a los 65 a los 65 a los 65 no admitimos donantes todavía no estamos todos el tiempo pero si una persona viene siendo donante y no tiene ningún problema de salud ahora envejecemos muy bien ahí pues se cumplen años y no se tienen grandes problemas pues si sigue estando mientras siga estando bien y con supervisión del médico que lo revisan antes de cada donación pues puede seguir donando pues hasta que el cuerpo aguante prácticamente tenemos donantes de 70 y de 71 y de 71 años yo he atendido donantes de 70 y 72 años y estupendamente y algún tipo de hecho anecdótico ya creo que también salió a colación algún que en el otro programa que hicimos alguien que haya donado más que nadie por razón de de ser mayor y que dijo te has donado ya 100 veces o 200 o no sé eso pasa mucho con los donantes esas curiosidades con los donantes de aféresis hay un tipo de donación en la que de aféresis en la donación de aféresis en lugar de extraer la sangre tal y como corre por nuestras venas lo que se hace es que esa sangre pasa por una centrífuga un aparatito seleccionamos la parte de la sangre que nos queremos quedar y el resto lo devolvemos y eso lo hacemos cuando nos interesa extraer solamente plasma o solamente plaquetas que son dos partes de la sangre que se que se utilizan en determinadas situaciones ahí los los tiempos entre donación no son tan tan largos como ocurre con la sangre total se pueden donar muchas más veces al año y esos donantes tienen récords esos son si tendríamos aquí algunos que brincarían o estarían con las 200 donaciones o cosas así bueno pero tuvimos a mí que la había cuchillo donante number one hay un señor hay un señor que además era un trabajador de las tiesas que hemos conocido aquí en Albacete toda la vida auxiliar del hospital de enfermedades mentales que se llama Miguel y que con yo creo que antes de jubilarse él estaba trabajando había donado ya yo recuerdo 120 y tantas veces solo sangre solo sangre porque entonces todavía no teníamos los métodos modernos aquí en Albacete de hacer o plasma o plaquetas en solitario por el método de la fénesis donaciones de sangre si tendremos varios que bliquen las 100 y luego ya con el método de la fénesis pues habrá muchos que estén ya rondando las 200 o por encima de ellas también bueno y de hecho en la hermandad de donantes de sangre hace unos años se creó existían las medallas los galardones de bronce plata y oro y se creó otra cruz distinta que se llama la cruz mayor y que es a partir de la donación número 100 y cada año tenemos más donantes galardonados en nuestra provincia estoy leyendo con su pedazo Ángela y en el año 2018 condecoramos a 15 personas con 100 donaciones que habían hecho la donación número 100 en el año 2018 15 personas en el próximo programa os traeremos las medallas para las que veáis las medallas con mediativas que damos a los 10 a las 25 a los 50 a las 65 y a las 100 donaciones porque las veas también es un trabajo que nos ha hecho recientemente Santos y que creo que también ha sido un cambio que hemos hecho importante porque les ha gustado mucho como ha quedado el próximo igual que este año esta vez este programa te hemos traído Don Anceti en el próximo programa te traeremos las medallas para que las veas y las puedas y sobre todo que también que las vea la gente porque aquí insisto aquí de lo que se trata es de motivar conciencias ni más ni menos y que la gente sepa que es importantísimo fundamental donar sangre porque ese es el lema de siempre tu sangre puede salvar una vida al final es que es eso tan fácil y tan difícil como poderlo decir y que casi se desponen los medios de punta pero es que es así con lo cual pues evidentemente en las campañas de este verano especialmente tenemos que tener en cuenta que cosas concretas volver a repetirlo ya que estamos acabando para que la gente antes de que se lo vaya de vacaciones lo tenga claro ir a donar sangre por supuesto allá donde esté no? allá donde esté no tiene que ser el albacete donde esté lo importante es que el albacete no, bueno que puede ir usted a su hospital de Lérida a donar sangre y todos aquellos que estén con la intriga de que queréis hacer donante pues que aprovechen este verano sus vacaciones y lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 y media a 2 estamos en el hospital general de 8 y media a 2 de 8 y media a 2 ahora en verano en verano ya las tardes cerramos desde el 1 de julio hasta el 17 de septiembre en las tardes no hay donación pero puede venir por la mañana y puede venir en nuestra web también el calendario que tenemos en las poblaciones a las que vamos como ha dicho Ángela hay pueblos a los que la visita es mensual otros es dimensual vamos hay muchas salidas 145 salidas vamos a tener este año 2019 acompañando a centros pero el mando en verano no descansa por lo breve no, no descansa y un poco para terminar el tema del verano de la campaña de verano hemos hablado de que presentamos una imagen una frase hemos presentado una empresa que quiere colaborar con los delantes invitando a un café y tenemos que hablar otra vez de una asociación ADECA de una persona de Santos Prieto que también quería una vez más queríamos agradecer una cosa porque en el año 2016 bueno Santos como presidente de ADECA uno de los objetivos que tenía era campollano hacerlo también un poco más solidario ha hecho muchos cambios en su programación pero uno de ellos era que quería un campollano más solidario y en 2016 contactó con nosotros para ver de qué forma podía hacerlo en 2016 esta campaña de verano o a partir de 2016 se ha repartido vía correos electrónicos vía cartelería por todas las empresas para que el mensaje llegue a todos los trabajadores a mayor número de trabajadores y no solo se conformó con eso que en el año 2017 se contactó con el centro de transfusión para que empezásemos a realizar donaciones de sangre 2017 fue exitoso 2018 fue bien si hacíamos solo una donación 2017-2018 y este año 2019 vamos a ir dos veces haremos dos visitas al parque empresarial de Campollano y bueno pues agradecer a ADECA a su presidente este esfuerzo que ha hecho por la hermandad de la entresangre por acercar la donación a los puestos de trabajo a sus trabajadores y a esas empresas que también dejan un tiempo para que los trabajadores puedan donar pues también dan las gracias pues mi más sincera felicitación a mi buen amigo Santos Prieto que es una gran persona es un gran profesional un gran presidente de ADECA además pues ya la guinda el pastel para que colabora en todo especialmente como decía Jesús con la hermandad durante el ensangre con este donancete pues ha sido un verdadero placer tenernos aquí a los cuatro si os queda algo en el tintero que queráis decir y que no que cuando vayáis no digáis no he sido capaz o no me he acordado de decir no sé qué y no tenía que haber dicho no la verdad que no se nos queda nada porque aparte sabemos que en los próximos dos o tres meses volveremos por aquí a hacerte una visita cada vez que queráis porque queremos seguir promocionando la hermandad de eso se trata queríamos darte las gracias a ti a ti también a ti y a todos los medios de comunicación pero particularmente en este caso a ti Manolo primero por la amistad y segundo porque tú también eres un hombre solidario eres un hombre que colaboras con este tipo de entidades con nosotros lo haces y te queremos agradecer que colabores con nosotros que promociones la hermandad durante sangre y que seas generalmente pero sabes que lo digo en crisis la hermandad y el sector de transfusión como he dicho 145 46 salidas vamos a hacer este año vamos a 33 poblaciones distintas pero como decía Ángela ahora es un mundo vivimos en un mundo digital y la forma de llegar a todos esos rincones donde nosotros no llegamos o todos esos pueblos pequeños es con con vuestra ayuda con los medios de comunicación con la ayuda que nos has prestado esta tarde con invitarnos aquí a tu programa y es para agradecerlo de verdad a todos los compañeros medios de comunicación que siempre están con nosotros y hoy en especial a vosotros muy evidente lo que sí está claro es una cosa hoy en día sin los medios de comunicación sin las redes sociales bien empleadas bien empleadas exacto porque no se emplean bien en un 95% ya lo digo la verdad es que el impacto llega a mucha gente y de manera muy importante y muy rentabilizada entonces aunque bien es cierto que hay un 95% doy fe y lo repito las veces que haga falta que no se utiliza bien hay un 5% que por ese 5% ya merece la pena el hecho de estar ahí sí que pues ¿ibas a decir algo? no que sí que es verdad que es verdad que sí que las redes sociales bien utilizadas mira yo bueno esta mañana mismo iba con mi hija que íbamos allí a la oficina de la hermandad a llevar unas cosas que eran de una promoción del sábado y me dice mamá pero tenéis página pero mamá tenéis no sé qué pero mamá tenéis instagram sí 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 y entonces es verdad que los jóvenes se interesan mi hija es joven y luego y luego y ya digo pero noemí ese interés dice no porque y me ha contado lo que os he dicho antes al respecto de los que se van por el trabajo y tal dice no porque el otro día el día mundial del donante que fue el 14 de junio pues ellos fueron al hospital a puerta de hierro en Madrid con uno con mi nieto que se había dado un golpe en el ojo y estaban celebrando el día mundial del donante pues ellos eran donantes aquí pues aprovecharon y como no pasaba nada en el ojo que estaba todo normal de mi nieto pues había fiestecilla de donación porque en los hospitales ahora de normalmente no se dona pero había fiestecilla y había puesto había un punto y se quedaron a donar lo importante es visualizarlo de manera constante y motivar esa conciencia yo os quería contar esa anécdota porque es verdad que sí y nada y a continuación pues buen verano a todos pues muy bien pues Jesús Igualada Pedraza presidente de la hermandad del donante de sangre Juan Gabriel Murcia Gómez vocal de promoción de la hermandad Natalia Hernández de León directora del centro regional de transfusiones médica médica de profesión y Ángela López González secretaria general de la hermandad del donante de sangre de Albacete estáis en vuestra casa lo sabéis ayer hoy mañana y siempre que hay y si dentro de un tiempo necesité cualquier cosa de poner en valor determinado mensaje ya sabéis donde lo tenéis lo llamáis lo planificanos y lo que pasa es que no cogemos más que cinco de momento pero bueno de momento todos andan muchísimas gracias y a todos ustedes pues ya saben ha sido un programa del grupo multimedia de comunicación la cerca en esta ocasión dedicado a la hermandad de donantes de sangre que como todas las asociaciones de tipo solidario pues yo le tengo un especial cariño pero en este caso más porque efectivamente sí como hablaba el amigo Jesús Igualada pues casi me crié con 15 16 años pues en un proyecto importantísimo que tras estamos hablando del año 71 estamos en el 2019 con lo cual fíjese usted que han llovido ya hay tantos años que son muchos años bueno pues muchísimas gracias que sean felices y ya saben los que quieran donar sangre que están a tiempo siempre porque repiten los horarios Jesús no por las mañanas del verano de 8 y media a 2 y media y en el verano a 2 perdón y por las tardes es cierto que en el verano de invierno ya tenemos mañana interno ahí le van a atender de una manera especial simpática empática amable muy humana y sobre todo le van a soltar un bocata de jamón y eso es importante bueno pues que sean felices buenas tardes